¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Qué cagada! ¡Mira! ¡Sacó! ¡No les da! ¡No te vas a caer! ¡No te vas a caer! ¿Se cierra? ¡Tranjala! ¡Suscríbete! ¡No te estás haciendo un maestro! ¡No te vas a caer! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Chasco! ¡Vamos! 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 ¡Feliz! ¡Está esperado Diego! Salí, salí ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Abrí, abrí! ¡Ya! ¡Levanta! ¡Mierda! ¡Abrí, abrí! ¡Ya! ¡Grate! ¡Mierda! 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 ah 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 Gracias por ver el video.